hola qué tal mis queridos amantes de series turcas bienvenidos sean todos ustedes a otra entrega de este su canal si te quieres enterar de todo lo que va a suceder en el siguiente capítulo les invito a que se queden hasta el final del vídeo pero antes de comenzar les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos y ahora sin más comencemos en el próximo capítulo veremos que como ir ha visto que todos están aterrados al ella ir a visitar a alí que ella ahora ha decidido quedarse en la mansión y a partir de este capítulo veremos a una ira totalmente diferente ya que ella actuará con paso firme ahora ella le hará saber a todos quien manda ya que orún está a sus pies claro que afife no aceptará esto ya que ella le tiene mucho odio a ira pero es por esto que irá ha decidido quedarse a la mansión para poner a todos en su lugar ya que irá está casada con oro y está cansada de que todos traten de pisotear la sin ella merecerlo pero ahora es el turno de ira para desquitarse de todas las serpientes que están allí bueno mis queridos amigos hasta aquí su avance y un pequeño resumen de esta nuestra serie esa red que traducida al español significa cautiverio gracias por su apoyo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo y gracias por su apoyo